Hola YouTube, no tenía que ir para este lado, tenía que ir para el otro, así que volvemos ¿Se prenden? No Vamos Se prendieron solas Ah, mirá, ahí está el bicho coso, el coso, el bicho de palitos Sí, mirá, el bicho de palitos Gracias amigo, te quiero mucho Después de dar 800 millones de vueltas en la oscuridad con Enrique Resulta que... No tengo llave amarilla ¿Y ahora qué hago? Gracias hombre de palitos Ahí está el feo, pero es otro feo, no es el mismo, son dos feos Están en situación de peligro me parece Ah, son dos mitades No hay una oportunidad, tus chocas son malos Tienes una pierna, todo el mundo pensará que eres la chocada cuando estás despegando como un bicho Tenemos que volver juntos para evitar eso Oh, te hiciste un buen punto Déjame pensarlo por un segundo Bueno, yo también Bueno, yo también podría ir, pero esta vez no quiero No hay nada No hay nada Ah, hay un sombrerito Ahora lo quiero Igual te jodés para... ¿Qué pasa? Te vas todo derecho Ah, yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy No va a valer la pena. O sea, hay un botón que no se puede apretar. Y allá en la esquina hay algo, mirá. Me tiro. ¿Puedo? La veo complicada a caer bien. ¿Me arriesgo? Fui. Fui, te quedo en la mitad del camión. Un casete era. Ok. Quiero creer que hay una forma de salir de acá. Vení, te necesito. Llega, por favor. Te lo pido, llega. No llegó. No llegó, tenés que llegar. No, para el otro lado, boludo. Te odio. Enrique, te odio. No servís para nada. Qué hijo de puta. Ah, acá hay otro. Te odio. Con toda mi alma, te odio. Ok. ¿Y ese botón para qué es? Quiero apretarlo. Oh, oh. Está a, no. A milímetros de llegar. Pero es muy idiota. Como para darse cuenta de que... Ay, 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 ay. Por favor. Es un boludo. Más crece, más boludo se pone. ¿Es el mismo de antes? No. Era verde el otro. Hola. Está re loco. ¿Y acá? Enrique, vení. Vení, ilumíname acá. ¿Hay cosas? Ok. La habitación más al pedo. Dale, loco. Estoy buscando secretos. No habitaciones al pedo. Hola. No me hace nada. Es bueno. Es buenito. Solo está traumadita. Vamos arriba. Que no sea una habitación al pedo porque te juro que... Dame un secreto, por favor. Te lo pido. Bueno. Vamos con él. ¡Uy! Hola. Glad to know you survived the madness happening outside. You're not much of a talker. So I'm going to assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. No. ¿Y si no quiero? No. No sé si quiero que venga Bambam conmigo. ¿Tengo tarjeta violeta? Ah, pará. ¿Le puedo poner el sombrerito? Ah, ya coleccioné todos. Los auriculares también eran para él. A verte. ¡Horrendo! El cabeza de huevo dice que se llama. Pero bueno, qué sé yo. ¡Eres un cabeza de huevo! ¿Tengo la llave de acá? Y el botón de allá. ¿Cómo hago para tocar ese botón? Es la pregunta. Posicionate exactamente acá. Acá está, acá está. Era la cruz. Ahí está. Ahí lo prendió. Ah, ahí está. Esto prendió esta puerta. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué me mirás? Enrique, volvé. Es la primera vez que la elección tuya es la correcta. La más complicada era encima. ¿O no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te odio. Te odio con toda mi alma. Te haces el canchero con tu sombrerito que te conseguí yo encima. Anda para arriba. Este también necesita abrirse. ¿De qué habla? Todavía no llegué, Bambam. Te estás adelantando. Prendé la luz, boludo, si ya está arriba. ¿No es que es peligroso subir escalera? No. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. No tienen cara. Me parece que son estatuas. Mirá este lugar. Parece muy familiar, pero no estoy seguro de que podría haber visto algo así. ¿La regadera? ¿La regadera? Son mis amigos. ¿Heteropoda venatoria? Eso suena muy mal. Me parece que era amarillo el que podía... Ah, ahí hay un botón. Para activar este botón. Ok. Bambam igual a luz. Para mí hay que hacer un puzzle con esto y se abre esa puerta de ahí y ahí va a estar la llave. Ah. Ok. Solo los lugares que están vacíos. Me parece que tengo que hacer llegar a Bambam a la luz. Cómo me gustan los puzzles del Garteners Bambam. ¿Lo tengo que volver a llevar allá? Ahora ya. Parece joda. Dios mío. ¡Titi! ¡Ay, gracias! Dios. Dios santo. Dios, gracias. No se va a prender otra luz, ¿no? Para un secreto. Hay que estar atentos, porque esto se prende siempre cuando te estás yendo. ¡¿Qué dejo?! ¿Qué dejo? Un palo. ¡Uy, uy, 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 uy! Tiene una corbatita. Vení, entra Bambam. Hola. Entonces, tú eres mi liberador. ¿Tienes mi alerta? Tienes tu oportunidad de escapar de mi maldición. No veo, quiero ver. Oh, necesito llave violeta. What the fuck? Lo revolió, quedó ahí tirado. Igual estos bichos se mueren a cada rato y después están vivos. Ajá. 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 Ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. ¿Dónde está? Ajá, ajá. ¿Me puedo llevar el palo para defenderme? Bueno, o sea, hicimos todo este quilombo para conseguir una tarjeta. Hola. El feo. ¿Estás bien? Bueno, perdón por pisarte. Perdón por saltar en tu tráquea. ¿Mi amigo, el traumado, está bien? No, mi amigo, el traumado. Tendría que haber mirado que había dado la luz en la cabeza. Espera, vamos a quedarnos juntos. What the fuck? Hola. Espera, sé este lugar. El switch debería estar en el oficio de arriba. Pero entrar ahí no será fácil. Tenemos que activar los cuatro locos de la puerta de abajo. Pero necesitan fijarse primero. Y necesitan poder. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. It would trigger an alarm, which is sure to attract some unwanted guests. If you could cover me from above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. I'm ready when you are. Bueno, pará. Entonces hay que arreglar estos interruptores, pero necesitan energía y para darle energía hay que tocar unos interruptores arriba. Está apagado. Recargar la luz del techo. Ojos en el techo. Ojos en el techo. Va a empezar a salir algo ahí. Iniciar el reinicio. Ahí está el cetro. Ahí hay un papel. Bueno, arranco. Qué sé yo. No hay otro botón. No hay otro botón. ¿Cómo? ¿Qué? Para, dice que los botones se ponen rojos. What the fuck? No entendí nada. Acá, acá. O sea, tengo que decirle así. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? No. Perdí. Me parece que perdí. No, no, no. Se calmó la música. ¡Ah! No. No entendí muy bien cómo prender la luz del techo igual. O sea, ¿tengo que prender esto? Cuando salgo en el techo. ¿Qué quilombo? Dos horas después. ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Malditos subbats y golbats! ¡Los odio! Voy. Voy. Dije voy. ¿Y ahora qué? ¿No se abre esta puerta? ¿Qué hice? Toqué el cetro. ¿Qué hice con tocar el cetro? ¿Por qué no se abre esta puerta? ¿Y esa puerta? Yo quiero entrar a esa puerta. Allá está Flynn. ¿Qué pasó? Hemos hecho un gran progreso hasta ahora. Y es realmente que me hagan los espíritus. Estoy en la mood de decir una broma. No, no lo hagas. La última vez salió todo muy mal. ¿Qué te llamas un toad que se asustó? ¡Un... ¡Hoppy! Uy, los hizo reír a todos. ¿Habías escuchado eso? ¡Hoppy! La última vez que le dije la broma, todo lo que he escuchado fue gritar. Fue una mierda ese chiste. ¡Me pateó! ¡Salió corriendo! ¡Me metió alta patada! Arreglaron todo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás yendo? ¡Bam, bam! ¡Estabas bien! All we need is one more switch and we're good to grab the cetter. I guess you could say our day won't be set terrible for much longer. ¿Algo que sucedió mientras nos fuimos? Nada. Es extraño. Me acuerdo. Señor Dadadou está a conocer. Señor Dadadou. Nabnab se ha aparecido. Aunque no estoy seguro de que alguien estaría feliz de escuchar esto. Él probó algunas de sus propias espaldas, así que le metió en una caja. Además, tu amigo grande chico de chico salió aquí como tú sabías el lugar. No me dareí llegar cerca de él. ¿En serio? ¡Tengo que ir a verla! ¡Ela es uno de los pocos que aprecian mis bromas! Tinger Flynn quería una palabra. Se siente raro estar en la misma parte de nuevo después de todo lo que ha sucedido. ¿Y Nabnab? Oh, está re triste. Y, y, y... Ah, no puedo. ¿Vos tenés algo que decir? No me puedo mover. No me hagas alucinar. No me hagas alucinar. No me hagas alucinar. No me hagas alucinar, te lo pido, por favor. No me hagas alucinar. No me hagas alucinar. No me hagas alucinar. ¿Dónde está el minibroquito? ¡Acá está el minibroquito! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué? ¿Puedo ir? ¿Qué? Ignoré eso. No es tan perfecto. ¡No! ¡Mucho! ¿Dónde hemos estado haciendo todo esto? No quiero ir a la pared más. Solo quiero volver. No podemos. Tenemos que llegar a la pared. No voy a vivir. No sabía que sería tan difícil llegar a nuestro destino. ¿Tienes alguna idea de cómo volver? Volvamos aquí. Bueno, no. Pero el Capitán y yo definitivamente podíamos saberlo. ¿Verdad, Capitán? Habla, Capitán. Habla, minibroquito. Por favor. Ahí viene el Bundy. Ahí viene el Bundy. No. ¿A dónde vas? No. 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 ¿Qué vamos a hacer? No. 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 entiendo mucho más gracias gracias otra vez tengo que ir a hablar con este quiero jugar a me dejaron la tarjeta bueno para había una puerta arriba no me acuerdo de qué color era pero ahí está el secreto y vos me estás diciendo que estoy haciendo las plataformas sin perder ni una vez primer intento así de bueno me volví jugando a bambam en todo este trayecto estoy demostrando el crecimiento de mi personaje verde tengo verde y ni siquiera llegó a ver qué hay adentro corto el vídeo acá después veremos si lo hacemos en uno o en dos ya sabemos bambam puzzles complicados historia que no se entiende contado de una forma graciosa que a mí a mí me da risa de meterle like suscribirte al canal si no estás suscrito dejame un comentario abajo decime wow mi personaje favorito es el señor dadadú te veo en el próximo vídeo adiós y y y y y y Gracias por ver el video.